y qué vas amigos sueneron y que está una rica partida de contra el strike sin que vamos les go les go vale equipo del calentamiento vamos con con el rifle sin que vamos a hacer la campera vamos si no asoma pues vamos a buscarlo no pero dos bajitas es que el rifle este revienta que no vea venga vamos a hacernos una bajita más vale vayas bajas buenísima ronda siete bajas vamos a ver a vea este que viene ahora cuidado 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 venga 2 y buenísima terminamos matando una pipa ocho va equipo buenísima bueno venga vamos a empezar a jugar serio no vamos a pillarnos la rica eagle vamos con una piñita buena me gustaría puchar b de sienta de cabeza no sé cuánto van a ver aquí no lo sé vale ya hay uno menos por ahí ya no sé si entrar bueno venga me la voy a jugar de todos modos se ha comido la piña pero vamos brutal voy con seis bala en el cargador interesante vale donde estás donde estás amigo quiero matarte puede a tu caza vale están poniendo la bomba perfecto qué ocurre aquí qué hay las esquinas quedan dos quedan dos quedan dos mira voy a buscarlos por aquí no me voy a quedar campeando la verdad si me matan que me maten con honor y no va a estar verdad vale buenísima ronda equipo buenísima vale 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 vamos vamos a pillar ahora venga una rica acá vendría bien verdad si me vamos a tirar por el medio ahora Mira la piña que ha tirado A mi compañero Vale, tiramos por abajo Correventado Muerto Hay uno en el fondo Hay uno en el fondo Corre Le he dado Está bastante tocado Me voy a buscarlo Aquí están todos Muerto, aquí otro Lo acabo de ver Vale, no necesita Queda uno Falta uno y no lo encontramos Vale, voy a ir en su búsqueda Voy a ir en su búsqueda Vale, buenísima equipo Buenísima Ey, no te has librado Vale Equipo, esta vez prácticamente Mira, tengo para comprarme la SG Y la Eagle Voy con esto prácticamente Así que vamos a tirar por el medio Vamos bastante por el medio Uno con un franco He matado ya uno Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, vale Ha muerto uno Pasar por ahí es morir Prácticamente Ahí te van a dar un francazo Cuidado Uy Mira el franco Cuidado, estoy escuchando Vale, yo ya te saco Cuidado, lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Y le voy a dar toda la vuelta Cuidado que hay aquí Aquí uno Vale, ahí nos estábamos rodeados Nos estábamos rodeados antes Aquí uno Como salga Vale, muerto Un franco Un franco bueno Vale Venga, a ver que vamos a hacer con él Hay tres, eh Y otro Cuidado Uy Uy Cuidado Muerto, vale Franco contra Franco Aquí otro, eh Quedan dos, eh Quedan dos Cuidado que quedan dos Buenísima equipo Buenísima Ha patado la bomba Dos bajitas Perfecto Ha salido riquísima la partida Vale, ¿qué hacemos? Seguimos con esta La mantenemos Un franco un poco Cuidado, ahí hay uno, eh Aquí hay uno con un franco Vale, la mantenemos Los suyos se iré a tirar por aquí Lo malo que hay ahí Uno Nos aguanta un poco la posición Vale Es que Estas armas son para aguantar la posición ¿Sabes? No para entrar Interesantísimo eso, amigos Interesantísimo lo que acaba de ocurrir Vale, es que Es que eso era Es que mira Contra ese punto Eso es imposible Imposible Apenada Quedan dos, eh Quedan dos Cuidado que quedan dos Buenísima equipo Buenísima Ha patado la bomba Dos bajitas Perfecto Ha salido riquísima la partida Vale, ¿qué hacemos? Seguimos con esta La mantenemos Un franco un poco Cuidado que hay uno, eh Aquí hay uno con un franco Vale, la mantenemos Los suyos se iré a tirar por aquí Lo malo que hay ahí Uno Nos aguanta un poco la posición Vale Es que Estas armas son para aguantar la posición ¿Sabes? No para entrar Interesantísimo eso, amigos Interesantísimo lo que acaba de ocurrir Vale, es que Es que eso era Es que mira Contra ese punto Eso es imposible Imposible Apenada Venga, aquí pues Vamos a pillar La rica rica Vamos a tirar por B Que estamos muy cerca A ver si podemos Puchar por el medio No sé, va a lo suyo Lo malo que me van a estar esperando varios Viene uno también Vale, no voy solo Dentro que cabe Aquí hay uno, eh Y lleva un franco, eh Uno menos Muerto Piña rica Está limpio Vale Esta parte está limpia, ¿no? No, aquí había uno Míralo justo Y nadie más, ¿verdad? No Está todo limpio Vamos, vamos, vamos Cinco contra cuatro Lo suyo sería Plantar la bomba Uy, amigo Va demasiado la cabeza Uf, se la ha jugado Se la ha jugado Pero brutal, eh Voy a esperar un poco Aquí hay uno arriba Ahí hay uno Aquí hay otro Muerto Muerto, vale Cuidado, cuidado, cuidado Al lado, cuidado Uf, estoy 16, eh Tres contra uno Estoy solo Tres contra uno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dos contra uno, eh No puedo salir, eh Equipo Si salgo muero, eh Vale Vale, equipo Cuidado Queda uno, eh Imposible Voy a perder la ronda Pero bueno Me he hecho cuatro bajas Vale Buenísima, equipo Buenísima ronda Estoy por aquí, eh Estoy escuchando Pero no sé dónde está Uy, a lo justo Vale, buenísima Va Y ahora Uno me quiere expulsar, ¿vale? Increíble, vamos Me quiere expulsar Y me he hecho a cinco Vale, me encanta Vamos Me he hecho más Que él se va a hacer En toda la partida, ¿sabes? Y me quiere expulsar Yo lo flipo Pero bueno Total Vale Eh Por dónde tiramos Vale, venga Voy a tirar por aquí Tengo una gana de humo Interesante Voy a tirar por aquí Muerto Headshot And on and on We'll go No 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 Hay No 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 eher